Si tienes clases online, si das clases online, cursos online, te va a interesar muchísimo mejorar aquellos recursos didácticos para que enriquezcas tus clases, pues hoy lo revisamos, así que, ¡acompañan! Emprendedores en el mundo digital, 456. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto?, y a través de mucha constancia, perseverancia, entusiasmo, optimismo, planificación, en fin, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad para acompañarles a ustedes, a los emprendedores, a los pequeños empresarios, a quienes quieren día a día salir adelante con esa idea de negocio, con sus nuevos productos, de sus nuevos servicios. En fin, hoy día, un lunes más, el lunes 22 de junio del 2020, ¿no es cierto?, cómo pasa el tiempo, hemos, espero que hayan festejado y por eso hoy voy a dedicar el podcast a todos aquellos hombres maravillosos que son padres de familia, que pues a través de su imagen, su presencia, sus enseñanzas, su ejemplo, pues guían a sus hijos, ¿no es cierto?, para que este mundo sea un mundo mejor. Vaya que sí, que sí es importante dedicarles este domingo, festejamos pues el día del padre, me imagino que no sé si es internacional, pero acá se lo festeja acá en el Ecuador. En todo caso, a todos aquellos padres de familia y en especial a mi esposo, que es un padre ejemplar, va dedicado el podcast y a todos aquellos maravillosos padres que están ahí siempre dando ese buen ejemplo, ¿no es cierto? Y pues bueno, ahora vamos a entrar a un tema sumamente interesante y es, como les había mencionado en la intro, si estás dando clases online, si das cursos online a tus estudiantes, puede ser para que sea muy interactivo el tema, para que ellos mejoren ese aprendizaje, que tú generes recursos, actividades creativas para que sea mejor aceptado, más asimilado los nuevos conocimientos que impartes, ¿no es cierto? Entonces, dentro les voy, dentro de este esquema, vamos a revisar una plataforma realmente muy interesante. Les voy a confesar que esto me la comentó mi hija, que ella estaba haciendo y me pareció muy buena. Y claro, como ella ve que yo doy clases, todo me dice, mami, ¿por qué no implementas esto? Y me pareció espectacular. Así que lo vamos a revisar. Pero claro, ya sabemos, sino antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual nos vamos a poder enfocar en muchos cursos para darnos a conocer de manera digital, ¿no es cierto? Cómo crear tu página web, cómo crear campañas en Facebook. Y justo dentro de este mundo de cómo conseguir que la gente vaya a tu web, es importante que tu web, y aquí va uno de los cursos importantes que deberíamos revisar, es el curso de las funcionalidades prácticas de tu web. ¿Por qué? Porque a través de estas funcionalidades, que yo diría que son obligatorias en cada una de las webs, vamos a revisar cómo, por ejemplo, cómo incrustar videos, cómo receptar los documentos, los datos de las personas que te visitan, cómo instalar un messenger, por ejemplo, una mensajería instantánea en tu web, en fin, cómo optimizar imágenes para que cargue más rápido. Todo ese tipo de detalles es sumamente importante que lo revisemos y eso lo tienes en el curso de funcionalidades de la web. Súper importante. Así que este y muchos más dentro de la Academia, así que echarle un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Como les decía, hoy vamos a ver una plataforma que se llama EducaPlay. Esta plataforma realmente es una maravilla porque te permite justamente ver, crear actividades. Al final, un poco les voy a dar un pequeño resumen y luego vamos a estar en la plataforma para que ustedes vean de qué consta, ¿no? Yo no gano nada con esto, sino que realmente me pareció una plataforma muy interesante y con ciertas actividades que ya vamos a ver cuáles son sobre el tema de todas las cosas creativas que tú puedes hacer para justamente mejorar la capacidad de asimilación del conocimiento de tus estudiantes, que esto es súper bueno, ¿no? Y claro, todos los que somos educadores debemos buscar los mecanismos, las metodologías para que el conocimiento se transmita de manera más práctica, más real. Y que es decir, ojalá que todo el 100% del conocimiento se pase, ¿no es cierto? De esto se trata. Entonces, ¿qué puedes hacer en EducaPlay? Pues crear actividades, ver actividades y recursos interactivos. Ya vamos a ver que tienen un modelo freemium que es gratis y algunos menús que tienes, ¿no es cierto? Aquí. En todo caso, déjenme ver si ya lo puedo habilitar para que ustedes lo vean, sobre todo para las personas que me están viendo acá por YouTube, ¿no es cierto? Así que vamos a ver. Bueno, aquí primero tienes que loggearte, vamos a compartir, ¿no es cierto? La pantalla para que ustedes puedan ver. Muy bien. Ok. Listo, aquí estamos, ¿no es cierto? Vamos a bajar esto. Lo pongo así porque, vamos a ver. Claro, ¿qué te dice? EducaPlay, que es esta de aquí, entiendo que es una versión española porque ya vi los videos de gente española hablando, pero claro que te permite generar actividades educativas gratuitas. Y aquí tú puedes o crear una actividad o si es que eres estudiante, claro, entras allá y para jugar y aprender simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí es cuestión de que ustedes se logueen acá. Puedes crear actividades y aquí te dice, bueno, yo aquí yo estaba creando una. Me voy a volver y este es tu dashboard, ¿no es cierto? Aquí tienes el usuario, te puedes loguear con Facebook, con el usuario de Facebook, con el de Google, en fin, o crear un usuario y contraseña propias. Y aquí, este es el menú del lado izquierdo donde te dice, puedes ver las actividades que has creado. Yo he creado hasta ahora tres. Estos retos son aquellos retos que tú quieres, si estás aprendiendo algo y encontraste una serie de actividades, porque vamos a ver que unas son públicas y gratuitas para todo el mundo y otras no. Tus favoritos, tus colecciones, ver algunos informes, la bandeja de entrada, si tienes algún mensaje que te llega también de la propia plataforma, notificándote nuevas actividades. O si es que tu actividad, por ejemplo, a mí recién me llegó una actividad que una de las actividades que yo hice está rankeada como las primeras dentro de ese tema. Interesante, ¿no? Cómo configurar, bueno, desconectar, puedes también enlazarte con grupos, súper interesante. Ahora, vamos a bajar esto un poquito. Y claro, aquí está la actividad, ¿no? Aquí está, está pendiente por publicar, estas están publicadas. Y claro, para que sea, vamos a ver esta. Esto es interesante. Claro, aquí esta es una actividad para completar, ¿sí? Pero más bien vamos a una nueva. Vamos a crear una actividad. Porque aquí quiero que vean, cuando creamos una actividad, que es lo principal, ¿no es cierto? Que nos interesa. ¿Qué tipo de actividades tenemos? Tenemos la de adivinanza, aquí está completar, crucigrama, diálogo, implementar diálogos, cómo hacer de pronto dictado. Esta aún no les reviso, no sé exactamente en qué consiste, pero me imagino que cuando haces un dictado para tu gente, o se graba la voz para que ellos puedan hacer, o pueden ordenar letras, ordenar palabras, ¿no es cierto? Relacionar, que aquí vemos justamente una lista, ¿no es cierto? Para que conecten una con otra. Sopa de letras, que esta me encanta desde chiquita. Un test, un test pequeño con preguntas. Mapa interactivo, esto georeferenciar algún tipo de conocimiento en base a algo donde se, por ejemplo, aquí las personas que enseñan historia vendrán súper genial. Presentaciones, cómo hacerlas. El video quiz también, que también te permite hacer preguntas a través de video. Relacionar columnas también, relacionar mosaico y ruta, ruleta de palabras. Miren, tenemos cuántas son, 2, 4, 6, 7, 14, 16 actividades, muy interesante. Aquí tú puedes escoger el tipo de idioma en el que quieras. El título de la actividad y alguna descripción explicando de qué trata la actividad, ¿no es cierto? El sistema educativo, bueno, como yo me lo guié y estoy de Ecuador, automáticamente carga. Si no, bueno, va a cargar el curso o, ¿qué diríamos? Aquí me parece un poco limitado, les diré, para mí. Porque solo, por ejemplo, me sale educación inicial, educación general básica, bachillerato. Pero no hay la que yo quiero, por ejemplo, que no entre en ninguna de estas. No sé si habría cómo enviar alguna información, pero lo puedes hacer, ¿no es cierto? Y aquí, completando esta información, pones siguiente y automáticamente puedes ir creando estas actividades. ¿Que esto resulta súper útil? Sí, porque aquí ya vamos a ver, hablando un poco de, volviendo al tema, que cuando tú vas creando actividades, aquí te dice, bueno, ¿quieres hacerlo gratuito? Y aquí está el modelo de negocio en el cual podemos, esto en forma general para que vean la plataforma. Pero el modelo de negocio de EducaPlay es un freemium, es decir, gratis, una parte, puedes crear todas las actividades, esto es súper importante, y la de pago, ¿no es cierto? Y la de pago, bueno, pues te pide, o sea, te dice que tienes algunas bondades que obviamente no va a tener la gratis, ¿no es cierto? Y dentro de estas, por ejemplo, está que tienes, por ejemplo, déjame ver, aquí tenía apuntado cuáles son, por ejemplo, tus actividades van a ser privadas, por ejemplo, tú creas, y solo para un grupo muy pequeño de tus clientes, aquellos que han pagado por tus cursos, les habilitas las actividades, ¿no es cierto? No se revisa publicidad ahí en estas actividades, porque te pasa, estás haciendo la actividad y paces a la publicidad, si estás en el formato pagado o no. Incluso hay un pagado y un pagado comercial, donde también puedes poner tu marca blanca, es decir, marca blanca, ya no aparece la marca de ellos, sino va a ser tu marca como tal, ¿no es cierto? Puedes descargar las actividades en HTML, ¿no es cierto? E insertar, y esto también me pareció súper interesante, si en tu web puedes crear un LMS, ¿no es cierto? Estamos por ver si comenzamos a implementar nuevos cursos dentro de la academia, y estaría cómo montar este LMS, es decir, un sistema para gestión de contenidos interactivos, ¿no es cierto? Se mejoraron las iniciales, pero como un Moodle o un Blackboard o un Canvas, en fin, puedes tú insertar, y esto también te permite en el formato previo. Ahora, en forma general, ¿qué necesitas para crear una actividad? Pues bueno, como ya habíamos visto el título, la descripción, clasificar un poco la actividad de qué va, de acuerdo al país, ¿no es cierto? Y aquí también es interesante porque te van mostrando, dice, ¿nunca has creado este tipo de actividad? Pax te muestra un video en el cual tú puedes revisar cómo armar el video, si algo no entiendes, más bien cómo crear la actividad, en base al video que te presentan, ¿no es cierto? Este, identifica si es privado, si es que es público. Si es que es privado, bueno, eso solo te va a dejar en el formato pagado. Puedes igual ir incrustando datos generales sobre qué trata el tema. Etiquetas, esto es súper importante. Al menos necesitas tres etiquetas para el juego, quiero decir, como las características del juego. En mi caso, por ejemplo, si haces un juego, yo estoy armando uno de marketing digital, otro de estrategias, otro de diseño, en fin. Esas etiquetas son súper importantes, ¿por qué? Porque al menos si son públicas, si alguien dice, bueno, yo quiero aprender sobre marketing digital, le va a salir mi actividad y esto es súper importante revisarlo. Ahora, ojo, siempre ellos tratan de que las actividades sean, tengan calidad y que cumplan un mínimo de parámetros que ellos lo tienen. Entonces, ellos tienen como una especie de indicador donde si está bajo de 25 puntos en base a cómo está estructurada la actividad, no te van a dejar pasar. Igual de 25 a 50 también lo consideran bajo y no te van a dejar publicar. Pasado el 50 sí, sí te dejan, ¿no es cierto? Y pues ahí es mejor si lo tienes en verde porque incluso puntuará. Esto realmente me pareció súper interesante. Como les digo, voy a dejar también en las notas del programa el enlace a esta valiosa plataforma porque tienes más de 11 cursos, de 11 diferentes tipos de actividades que te van a permitir generar esta interacción, este dinamismo para que tus clases sean mucho más divertidas y sobre todo que puedas conseguir en tus educandos el mayor conocimiento aprendido. Así que pues bueno, con esto nos quedamos. Ya saben si quieren lanzar sus cursos, ya saben cualquier cosa, ¿no? Pues de cocina, de yoga, de tributación, en fin, cualquier cosa lo pueden hacer desde su página web. Tomen en cuenta que el crecimiento es desde su página web. Así que bueno, hasta aquí nos quedamos. Mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en formato de video, en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra, una entrevista súper buena que les va a encantar sobre un amigo que ha desarrollado un plugin súper interesante. Así que atención para todas aquellas tiendas online que tienen problemas con que instalar la pasarela. Pues no se pueden olvidar la entrevista del día de mañana. Nos vemos. Chao, chao.